¡Suscríbete al canal! Amigos, en este caso a Ash Voy a ir con un jefe que es el Twitch, ¿verdad? Sí, vale, es Twitch Vamos a ir con él ya Vale, está en la posición La más típica Sí, vale Pues vamos a ver qué es lo que hace Nuestro compañero Sledge Se nos ha abierto más que perfecto Vamos a intentar dronen de aquí antes de que nos salgan Unas escaleras, ¿vale? Tenemos unas escaleras ¿Una escalera? ¿Una escalera? ¿Una escalera, ok, Sledge? Una escalera Ni diría que ellos me cubrieron la espalda, ¿verdad? ¿Están todos por detrás? ¿Me han hackeado drones? Ah, que están aquí ¿What the fuck? Esto no es la... ¿What the fuck? No están aquí, tú Ok Vamos a entrar por nosotros por aquí Vamos a entrar mucho cuidado ¿Te puedes creer que me hagan sorprendido enteramente? Espérate que me mata Tiene por aquí una cámara de maestro ¡Oh, my God! ¡Qué bueno! Pero qué cosa más random, tío Lo quería mochar desde el principio ¿Vale? Porque lo he visto muy asequible Literal, lo he visto muy asequible El tema de cegarlo Y... Casi me destroza Pero bueno, le he pegado bastantes valillas Luego he visto, digo ¿Está cegado? En plan, porque pensaba que no Digo, sí, sí, sí Está cegado A para el compañero Vale, pues nos ponemos con un 4K en cabeza O sea, para que veáis lo importante que es el tema del sonido La confianza en uno mismo El tema de ser pacientes ¿Vale? Porque sí, sabemos que estaba dentro Vamos que en este caso a... ¿Dónde vamos? Dormitorio A ver si recuerdo dónde era Para defender con uno u otro Alibi Vamos con Alibi, va Ha sido buena esta ronda, ha sido buena Eso sí, casi me la lía al cuchillazo O sea, le he pegado un cuchillazo Que pensaba que le iba a dar, pero no Es que va muy lento Me tenía que haber cambiado la pistola Qué rabia, o sea Yo soy un poco noob por mi parte Pero bueno Let's go, boy O sea, vaya calentita, ¿no? He dicho, iba a puros flashes En plan, tiraba flash Y rusheaba un poco más Para ir comiendo el terreno Y le iba a haber hecho una cosa Pero igual no funcionaba ¿Por qué? Don't close, don't close Smoke, smoke Smoke Flex me, don't close Don't close Nada de correr Ahí va Para lo que quede en el convento Dí que sí, hombre Esa era una muy buena relación, ¿vale? Pero bueno, se la he cargado Así que NT Vamos a poner esta por aquí Falta un refuerzo En esa posición Aquí también un reforzado No se debería ¿Y estas armas? What the fuck? La Bering Y la MP5 SD SSD de Echo 2 Qué bonito Oye, qué bonito Vale Bueno, vamos a intentar Es que esto no está cerrado Eso es una gran cagada Es que tampoco podemos hacer rotación Es que no podemos En el momento que abren esa puerta Estamos muertos Vale, porque no vamos a poder Me tiene que dar aquí Vale, me voy a quedar con uno en la mano Y a Echo yo creo que se le ha caído O no, no sé Me parece raro de cojones Recargamos todo Lo he dicho Esa está con Castle Sí, vale Mientras que esté con Castle Está guay Va a ir a otra puerta La ha matado Sí, tío Qué pena Vale, es muerta Perfecto Vale El Castle de atrás está totalmente cerrado Está muy bien Ash creo que ha muerto Sí, porque ha sido el que mató al compañero Y era la cadencia de Ash Vale Just wait, Smoke Just wait Nah, sí Smoke se hubiera estado quieto ahí Y hubiera hecho la ronda Dicen Lo, el spray fue La primera bala fue la cabeza Claro que sí, amigo Claro que sí Claro que sí Encima con nueve de pintu Me lleva Está abierto esta zona Vale Ahora procedemos Es el Ivana La que iba a abrir Bueno, no sé si el Ivana A ver Yo he escuchado a Ivana Tirar Aquí también Mucho cuidado ¿Hemos recargado o no? Ojo detrás Be careful behind smoke Hay otro por el corte también Censores Fuck Fuck Es lo malo, tío No tengo que puta rotación de verdad Estoy muy muerto No tengo que rotación de verdad, tío Ah, qué pena Me falta Qué pena, tío Qué pena Podríamos habernoslo hecho Pero lo he dicho El no tener esa rotación abierta Nos ha jodido entero Mira, está haciendo el El glitch De que no se lo escuchó al correr Qué basura No ayudan los compañeros, eh Y no me refiero a jefes Me refiero a los demás, tío O sea, no ayudan O sea, mueren sin ofrecer resistencia ninguna El smoke Está en un sitio bastante bueno En esas carreras cubriendo Y se larga Literalmente se ha largado de ahí Sin tener por qué Qué pena Vale, antes hemos ido Con esta as tan potente ¿Nos la pillamos otra vez? Venga, vamos a pillar otra vez A ver qué podemos hacer en este caso Beben un poco de agua Con vuestro permiso Porque Ok Pues nada Vamos a ir con otro A ver con Jinba Me ha pedido en este caso El compañero la as Me hizo en plan ¿Puedo utilizar la as? Gracias Digo, pues sí, hombre Si lo pides así, pues sí Hubiera sido muy bien Pidirlo por favor, ¿no? Pero bueno, o sea Tampoco vamos a pedir peras al olmo Compañero Ay, qué rica la agüita No está muy fría La verdad es que no está muy fría Porque hace mucho calor Y llevo ya esto aquí Pues un par de horitas Pues Estar ahora mismo Que vamos Que va a dar gusto beberla Vaya Pero es agüita Siempre se agradece Vale Aprovechan los calambres Para romper cosas útiles Jefe No destruyas las cámaras Ahora puedes destruir Los maestros y todo eso Vale Sí, porque si tiene cinco Va a gastar uno En las cámaras del mapa Que puedes romper Digamos, fácilmente Sin exponerse Pues Mejor que rompa Jäggers O las torretas de maestro Que seguramente tengan O a saber O mil cosas más ¿A qué me he escogido? Ah, tengo miras cortas Bueno, ok X, T Vale Están aquí abajo, ¿verdad? Sí Donde que sí Hoy tengo el traje rojo puesto Vale Fuck Qué pena, tú Ese preferida era para mí Realmente bueno Se ha asomado No ha sido lista Y no ha utilizado demasiado En la bala, ¿verdad? Vale, sí Y además está allí La cabrona de todo eso Tenemos un tele izquierda Perdón, tío Ah, en la puerta Está cerrada Aquí no lo vamos a jugar muchísimo, ¿eh? Ya os lo digo yo No se asoma, ¿no? Madre mía Tenemos aquí al LMG ¿Ese era alguien? Hasta luego, mi hijo Uy, lo malo es que me ha roto esto Va, está metida dentro Quiero que hay mucho cuidado Fuce cabronazo No me vayas corriendo ¡Papallero! Que no sé qué quieres hacer Go with me, Fius Vamos Es que nada más que hace seguirme, cabrón ¿Cómo? No entendí la verdad No entendí lo que ha dicho Ah, que Pues, vaya Vale, el este va a morir O voy a morir yo seguramente Ok Vale, vamos a ir en principio por esta zona Me preocupa más fúcil o otra cosa Porque el cabrón Porque el cabrón va corriendo por todos lados Vamos a entrar este metido por aquí O por el otro lado Cabrón que va corriendo por todos lados Ah, mira, ahora ya no No se calla el cabrón Esto, si joder macho Fue de ellos Que me pego un susto de los cojones No sé dónde lo ha matado Vale, ya acabo de ver atrasado Nada malo es esto, tío No me da tiempo, ¿vale? Este seguramente ya está aquí Uy, no lo veía Con tantas cosas y con la oscuridad que tengo Fuck me Qué pena, tío Hostias What the fuck Ves, no lo veía, tío Me estaba dando justo toda la luz para mí, tío Literal que llevo 10 bajas y el equipo 0 No sé El tío este no más que sequejarse El Jolo Swagger Y literalmente el Fuce No sé qué hacía En plan, tío, dejad de seguirme Iba a entrar por esa puerta Porque me iba a comer al que ha salido justo Literalmente 20 segundos más tarde Y no he podido porque estaba el cabrón Ahí al lado Vamos a coger un Lesion, va Para ver rotaciones y todo esto O sea, la gente está troleando Que flipas, tío Cómo es tan Así la gente O sea, literal Llevamos dos rondas Bueno, tres rondas Y cero bajas Bueno, sí que es cierto Que hay dos que han entrado nuevos O sea, estos dos han entrado nuevos en esta ronda Más dinero que estamos liando Yo voy a otro vasito de agua Porque tengo un calor Luego tenemos gente como este Que dice que Dice Yo estaba literalmente El 70% del tiempo Mirando cámaras Vale Pues aquí cerramos Bueno, lo va a cerrar ya, compañero ¿Sabéis qué? Que podría hacer spawn kill Pero no me la quiero jugar A que mis compañeros la líen ¿Por qué? Me refiero Si muero, pues Joder, man Llevamos 10-0 Entre ronda O sea, 10-0, perdón 10-2 Y los demás van 0-0-0-0-0 Ahí 0-0-0-0-0-0-0 Y más 0-0-0-0-0 Lo que vamos a hacer va a ser romper Ah, mira, he reforzado esta Perfecto Esta me voy a reforzar de nuevo Ahí vamos a abrir rotación entre bombas Y esto va a ser descomplicado Cojones, tío Lo bueno es que si ganamos esta La siguiente va a ser Abre, compañero Sorry Vale, vamos a poner Aquí Vamos a Uy, esto Ahora te falta la mentira Que no he reforzado nada de mis compañeros Lo que han reforzado Realmente no vale para nada Adivina Que no han reforzado nada de aquí Ah, pues sí Mira, lo que han hecho bien Vale, tenemos una A con G-36 Nice Venga, hostia Muy bien Uf, qué buena esa Me gusta Me gustan las posiciones que tenemos Nice Me gusta esa posición Esa posición que tiene Que tiene el compañero Que tiene esta cara muy buena O sea, por eso Que tiene el escudo delante Detrás está todo reforzado No sé si le haría falta Sí o sí Un ADS Pero bueno Voy a estar aquí Por si le entran, ¿vale? Nice Tengo una trampa aquí Perfecto El compañero cubriendo baños Perfecto Perfecta Esa es la Por principal Ok, me voy a ir Para ti ¿Una outside? ¿Ese no estáis? Tengo mucho cuidado Porque hay un pavo por aquí Hay un pavo Que estaba en exteriores ¿Mesejas? No, ¿sabes? Vale Pillamos posiciones de defensa Ahora sí que sí Con cuidado O sea, he disparado a esa cosa negra En la escalera Pero, o sea No sé por qué Pero he visto algo negro Y digo, hostia Eso no suele estar en el mapa Voy a intentar cargármelo Madre mía, tú Le damos aquí dos horas Y faltan otras dos horas Para que entren, tú Vale, otra Se ha gastado algo Para, no sé dónde Eso está Están abriendo todo El tema de cocina, eh Sí, sí Están abriendo todo El tema de cocina Ok, pues nada Esperad, mi gente Vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Porque otra no nos queda Por cierto Dentro de muy poco Voy a hacer una guía Muy, muy potente No sé exactamente Qué tira subiré Igual la he subido ya No, no creo Igual si no lo sé Sobre el tema de la imagen ¿Vale? ¿En qué influye el tema de la imagen? Porque me han regalado Un monitor nuevo Nice Me han regalado un monitor nuevo ¿Vale? Un BenQ bastante tocho ¿Vale? De 240 Hz Y me han pedido Que le haga una review Por así decirlo Y he dicho Tío, pues mira Aparte de hacer una review Voy a hacer un vídeo Que valga la pena Para todo el mundo ¿En qué sentido? Voy a mostraros En qué afecta El tema de los hercios En qué afecta El tema Del campo visual En qué afecta Yo qué sé El tema de la resolución En el tema de todo Tío, este va a ser No me ha entrado ¿Qué? Y por eso Quiero hacer un vídeo Así más Más curradito La verdad Come in Oh my god Come in Come in Nice Y eso La verdad Es que me apetece hacerlo Porque simplemente Me he pedido En plan Oye, pues mira Te hemos regalado Te vamos a regalar Un monitor Y además Bastante tocho En plan Tío, actualmente Es el mejor monitor Gaming del mercado O sea No vas a encontrar Otro mejor que este O sea Os lo juro No vas a encontrar Otro monitor Me es mucho mejor que este Es una locura 240 Hz Que si el tema Del DIAC Que si el tema Del Color Vibrance Tiene un montón De pijadas Pero que son Súper buenas Tío La verdad Son muy buenas La fluidez que tienes Es una locura Ah, estamos en ataque Fuck Vale, ahora si que Se vamos a coger a As ¿O no? Uah, 10 bajas Vale, venga Vamos a ir ¿Con quién vamos? Vamos a ir con As tú ¿Ves? El copero ya no me pide la As Porque para lo que ha hecho antes En plan, tío No me dejes Si total Para lo que ha hecho Literal que ha sido El que ha muerto antes En la ventana Porro Porro Y literalmente Que estoy jugando Para morir el último Literal O sea En todas las rondas Tanto en ataque Como en defensa Suelo morir el último Pero porque juego Bastante safe Pero dicho Quiero que Porque como está A nivel bajo Jefe Vale, quiero que suba A nivel 30 allá Si puedes jugar Ranked Y hostias Si pierdes No te suben de nivel En plan Te suben Te da menos experiencia Y menos cosas Así que por eso Quiero ganar Todas las que pueda Creo que sí Vale, eso es La zona Joder Llevo una semana Sin jugar Y no me conozco Ni la zona Del mapa Tío Vale, sí, sí Sí, la Sin posición Es igual En la misma posición Vale Vamos a seguir Por principales Mucho cuidadito Mucho cuidadito Vale, realmente Estaba esperando A que alguien Disparase Vale Porque normalmente Suele salir alguien De la puerta principal En este caso era ese Pero ha salido Por otra zona Qué pena tío También puede salir Siempre por arriba Debería salirme por arriba No sé si lo hará el tío Vale, están pegando La knock Vamos a Spotear Vale Report Toxic Heal Madre mía Report Todo el día llorando Mijo No sé si sabe Que la viste Bueno, tengo trampa Sí, se sabe Que la viste Wow, mira la trampa Qué pena Puede estar creo Mi gente Que la palmamos No Estoy fugues tío Fuck Estoy fugues En el momento Que el de Que el de fuente No me ha venido Digo, he muerto Era demasiado frontabierto Qué pena Bueno, pues Con esta partida Un poco Pocha Porque realmente Ha sido así Nos trae Nos despedimos Un buen Láser C Adiós Qué pena tío No 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 No